Hola y bienvenidos en la turca. Como lo hemos dicho muchas veces, la guerra de los ratings no tiene respeto por los débiles. Y recibimos evidencias diarias de eso. Mientras que la semana pasada les dijimos que la serie turca Ask Ben Mavi podría muy bien terminar en las próximas semanas, hoy nos enteramos de que de hecho se ha tomado una decisión para terminar la serie. Ask Ben Mavi terminará en dos semanas con el episodio 78. Por otro lado, la serie turca Biru Mut Yeter transmitida en Canal D también termina el próximo lunes al final del sexto episodio. Y buenas noticias para los fanáticos más grandes de Azal Kaya en Perú, ya que su nueva serie turca, Visimi Kaya, que salió al aire desde la temporada pasada en Fox TV y que también es la versión turca de la serie estadounidense Shameless llega a las pantallas del Canal Latina bajo el título de Amor de Familia. La serie turca cuya segunda temporada se emite todos los jueves en Turquía tiene mucho éxito y es vista por acerca de 5 millones de turcos cada semana. Por otro lado, las series turcas más grandes se competirán por los premios en el concurso Altin Kelebek, organizado en Turquía, que se emitirá en Canal D. Del mejor actor o mejor actriz, mejor serie, o incluso mejor youtuber en Turquía, tienes hasta el 12 de noviembre para dar tu voz en muchas categorías. Al mismo tiempo, los mexicanos también podrán aprovechar de la famosa serie Ifet con Denise Shakira y Brian Chelykol, que será emitida en imagen TV bajo el nombre de la venganza de Ifet. Y pasamos ahora a algunas informaciones que no sabías sobre la vida y el pasado del actor turco Ali Tergenç. Nació el 30 de abril de 1970 en Estambul, y en el momento de este video tiene 48 años. Comenzó su carrera en 1996. Su actual esposa es Bergusar Korel, con quien tiene un hijo llamado Ali, pero antes de eso, Ali Tergenç fue casado con Gizem Soizaldi entre 2007 y 2008. Según algunos rumores, el actor estaba todavía casado con Gizem cuando comenzó su relación con Bergusar Korel. El papel más importante de su vida es sin duda, el de Sultan Süleyman el Magnífico en la serie Turca El Siglo Magnífico, producida por Timbs y que fue transmitida en Show TV y más tarde Star TV entre 2010 y 2014. Ali Tergenç revela haber estado tan influido por el personaje que sin darse cuenta, se comportaba como el Sultan Süleyman en su propia casa. El actor tuvo que seguir un tratamiento psicológico para separarse del personaje después del final de la serie. Ali Tergenç es una de esas personas que no se ven como hermosas, y para él la belleza interior es más importante que la física de la persona. Antes de convertirse en actor, el sueño de Ali Tergenç era ser cantante. Ali Tergenç no tuvo una infancia fácil, ya que su familia era muy pobre, sus padres se peleaban todo el tiempo y se divorciaron el primer día de su ingreso a la escuela primaria. A pesar del divorcio de sus padres, su padre continuó viviendo con ellos, de modo que ni siquiera el divorcio puso fin a la violencia que tuvo lugar cada noche en la casa. Ali Tergenç tiene un hermano menor que desafortunadamente tiene una discapacidad mental. Ali Tergenç es un perfeccionista, es muy difícil convencerlo de que una cosa está bien hecha y siempre duda de su propio trabajo y trata de hacerlo lo más perfecto posible. Ali Tergenç se encontraron por primera vez en el set de la serie Turca Las Mil y Una Noches en 2006, y 10 años más tarde en 2016 jugaron juntos en la serie Turca Mi Patria Eres Tú. Se le preguntó a Ali si las escenas románticas de su esposa Bergusar no lo molestaban, el actor tratando de quedarse profesional, respondió que su esposa es una actriz profesional y que no se debe mezclar a la vida privada con el trabajo. Y para los más grandes fanáticos de la historia del Imperio Otomano, podrán descubrir la historia del fascinante Sultán Mehmet, El Conquistador pronto en Netflix. Otoman Rising, sería un nuevo proyecto de miniserie documental producido tras un acuerdo con STX TV y Cargas 7 y que será emitido en Netflix. La serie que también llevará el título de Mehmet 2, y cuya primera temporada tendrá seis episodios, contará la vida del Sultán Mehmet, El Conquistador que llegó al poder a la edad de 13 años. Sarah Weatherby y Kelly McPherson se encargarán de la producción de la serie, mientras que Emre Zayn será el director. De otro lado, a medida que la temporada 8 de la serie Turca Game of Thrones se acerca un poco más cada día, hoy aprendemos que la fecha de transmisión de esta temporada pronto será revelada por el canal. Si los grandes fanáticos de la serie están tristes porque Juego de Tronos está llegando a su fin y que no habrá más Juegos de Tronos después de la octava temporada, hoy ya sabemos que afortunadamente, HBO nos está preparando algo que llenará el vacío. The Long Night, o La Noche Larga, como su título posible, será el spin-off de Juego de Tronos y cuya historia tendrá lugar 10.000 años antes de los eventos de la serie. Con Naomi Watts como primera actriz confirmada y tal vez según The Adline, Paul Dark Seriat, aunque no está confirmado, el elenco de la serie ya está empezando a tomar forma y HBO parece dar gran importancia a la serie cuyo presupuesto superaría al de la serie madre. Recordamos que por ahora con un presupuesto de 15 millones de dólares por episodio, la octava temporada de Juego de Tronos es la más cara de todos los tiempos. La Larga Noche tendrá lugar miles de años antes de los eventos de Juego de Tronos, esta serie contará la historia de la caída de un mundo, desde la edad de oro de los héroes hasta su hora más oscura. Y una cosa es segura, desde los terribles secretos de la historia de Vesteros hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios del Este y la leyenda de los Tarks. Esa no es la historia que nosotros creemos que sabemos. The Long Night llegará en 2020 como lo más temporano en HBO. Y para terminar los dejamos con los resultados de audiencias del miércoles en Turquia. La Larga Noche 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 La Larga Noche